...a todos lados. Ya está, lo que se les va a la sala. Regresé, regresé para seguir hablando de ese tema tan preocupante para los habitantes de la 20 y que a mí lo destruye, como es la 20 y consumo de droga. En esta esquina, justamente, ellos quieren dar a conocer a la policía, que es aquí donde los vendedores se sientan, en este tronco, a esperar a sus clientes y los consumidores llegan y aquí mismo también consumen. De hecho, hemos hecho una revisión y vemos las evidencias aquí también, es decir, aquellos papelitos blancos, hay algunos, de hecho, este de aquí se puede observar, déjenme ver, yo creo que todavía, bueno, todavía tiene ahí un polvo blanco, de todas formas, hay sorbetes, bueno, hay varios esos sorbetes, esos pequeños que utilizan también para fumar la famosa H. Entonces, son las evidencias y lo que piden los moradores es que la policía venga de una vuelta, vengan a investigar qué es lo que está pasando acá y puedan, obviamente, luchar aquí contra los expendedores, porque los vendedores lo que quieren es que ellos se alejen de aquí. No, ellos tienen, se preocupan mucho por sus hijos, ahora que están de vacaciones, entonces, dicen que tienen temor de que los niños salgan a jugar sabiendo que en esta esquina hay vendedores y consumidores de drogas. Bueno, ahí estamos viendo, en todo caso, vamos a esperar entonces la respuesta de la policía, específicamente de la policía antinarcótico, sobre el pedido de los moradores. Ese es el informe, vamos a regresar a estudios. Bueno, muchas gracias, ese papelito debe haber venido con las agüitas de la lluvia.